Hola, en este vídeo os voy a contar algunas curiosidades sobre las cobayas. Lo primero a deciros que son animales domesticados desde hace más de 3.000 años. Se comen en algunos países, principalmente de Sudamérica, como es Perú. Aún son animales que se usan en investigación médica, actualmente mucho en estudios con niños con autismo. Son mascotas muy inteligentes, es fácil que les enseñéis a hacer trucos. Son animales sociales, necesitan vivir en grupo, aprecian el tener un compañero y sobre todo mucha interacción con los propietarios. Tienen un gran oído, es bastante difícil que les cojáis por sorpresa en casa. Pueden usar su orina como arma arrojadiza si les molestas o se estresan mucho. Cuidado con ello. No sintetizan vitamina C, hay que dársela como parte de la dieta. Sus dientes nunca dejan de crecer, por ello necesitan una dieta muy abrasiva para su correcto desgaste y eso hace que haya que darles principalmente heno. Para ver más vídeos sobre vuestras mascotas, curiosidades, enfermedades y demás, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Facebook.